¿Estás amigo de Luis Miguel? Soy muy amigo de Luis Miguel. ¿Cómo está él? Pero, este... Se habla tanto de Luis Miguel, ¿no? Yo cometí el error de salir con una chica que a él le gustaba mucho. Ah, que le gustaba. Y ahí se distanció, se enojó, se molestó. Daisy Fuentes, no sé si la... ¿Se la robaste vos? No, de verdad que no. Entonces hicimos una portada y empecé a salir con ella. Ya tenía cuatro meses y de pronto me llame y me dice, Luis Miguel me llamó, es un poquito, este, pues muy enojado. Y le digo, ¿por qué? No me dijiste. No sé por qué se molestó, la verdad que yo no tenía nada que ver. Ella me comenta que anduvo con Luis Miguel, le digo, ah, perfecto. Pero si había salido en todos lados, Cristian. No, no, es que... ¿Años? Sí, es que anduve yo primero. Esa mujer, muy bonita. Es que yo primero. Ah, ok. Después fue el romance. Ah, está bien, está bien. Esto fue en 94. Está muy chistoso. El acento, el acento argentino. Es que es porteño, es porteño. Es que, bueno, este programa es de, bueno, la conductora Mirtha Legrand, que es muy, muy famosa allá en Buenos Aires, y sabemos en Argentina, que lo quieren mucho, por supuesto, a Cristian. Pero, Cristian, tienes ahí, este programa es como una cenita, con vinito, entonces como que ahí no tienes filtros, ¿sabes? Y ahí habla de todo. Agarra confianza. Y justamente, pues, si hablaba de Daisy Fuentes, que salió un tiempo con Luis Miguel, y sí, efectivamente, fue su novia. Fue su novia, y ¿sabes qué? A Cristian siempre una de las obsesiones que ha tenido se llama Luis Miguel. Sí, sí. O sea, siempre lo quiso imitar, siempre quiso ser como Luis Miguel, incluso en el minuto que cambió mi destino me dice, entonces es cuando llega Luis Miguel y me dice, se me apersona Luis Miguel y me dice, ¿qué pasa, Cristian? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y yo, ¿qué le respondí? Y dice, no, pues nada, porque eso fue en mi imaginación. O sea, saludos, querido gallo. Pero recuerda que tienes un papá que está malo y que te necesita. Hoy lo vi, o sea, lo vi en las imágenes, el sol lo vi muy delicadito, muy frágil.